Hola, ¿qué tal? Como ya comentamos en el podcast de retoque de piel por separación de frecuencias, voy a preparar un ejemplo muy sencillo para que veáis de qué se trata y ya veréis que es muy fácil retocar la piel. Esto es la base de cualquier retoque de piel. A partir de aquí podéis hacer el resto de cosas, pero nos va a permitir eliminar todas estas pequeñas imperfecciones que tiene la piel sin que por ello luego la piel nos quede como plastificada, que es lo que os encontraréis con muchos plugins que lo que hacen es suavizar piel por tonos. Que no solo se cargan estas imperfecciones, sino que además dejan toda la piel sin textura. Lo primero que vamos a hacer es, lo voy a hacer con el menú para que lo veáis siempre, vamos a duplicar una capa. Esta capa será la capa de baja frecuencia, la que a mí me gusta llamarle tonos, porque aquí lo que vamos a ver son los tonos de la piel. A esta capa le vamos a aplicar un desenfoque, en este caso un desenfoque gaussiano. Normalmente hay bastante entre 4 y 7, 8, pero dependiendo del tamaño de la imagen o de la cantidad de tonos que veáis, cogeis una zona, incluso lo podéis poner al 50%, entonces veréis más estos cambios de tono, le podéis dar un poquito más. No hace falta pasarse, porque si os pasáis se va a notar mucho. Vamos a poner un poco menos, ponerlo por aquí, 7, un poquito más. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Ahora vamos a hacer otra capa, vamos a duplicar la del fondo. A esta le vamos a llamar textura, que sería la alta frecuencia. La vamos a subir encima. Y a esta lo que vamos a hacer es coger la alta frecuencia, o sea, separar toda la parte de texturas. Para ello cogemos imagen, aplicar imagen. Escogemos la capa de tonos, que es la que acabamos de desenfocar. Le damos a invertir. Veréis que empieza a aparecer aquí la textura. Aquí está toda la textura. En fusión, en modo de fusión, le decimos añadir. Y en escala, ponemos dos, si la imagen es grande. Si tenéis una imagen de 16 bits, no suficientemente grande, pues mejor que pongáis dos. Si tenéis una imagen de 8 bits, un jpeg, sobre el que queréis trabajar, pues lo ponéis en uno. Y ya lo tenemos. Muy bien. Ahora, como veis, no se ve nada. Arrastramos estas dos capas. Para meterlas en un grupo. Aquí controla la carpeta. Ya las tenemos aquí dentro. A esa carpeta le daremos separación de frecuencias como nombre. Y a la capa textura, el modo de fusión, lo pondremos en luz lineal. Aparentemente, parece que no hemos hecho nada. De hecho, no hemos hecho nada todavía. Pero, bueno, tenemos separado lo que es toda la textura del tono. Si os fijáis en la capa de tono, es todo ese enfoque. Y ahora cogemos el parche, pero no el puntual, no el corrector puntual, sino el pincel corrector. Porque entonces podréis escoger la zona sobre la que queréis aplicar la textura sobre la imperfección. Esto es importante porque la frente tiene una textura diferente a los pómulos. Los pómulos tienen unos polos normalmente más grandes, más juntos. Los polos en la frente, por ejemplo, apenas se ven, son más pequeñitos. Entonces, lo que vamos a hacer es escoger siempre la zona cercana. Seleccionamos una zona cercana y empezamos a aplicar. Fijaros. Siempre nos podemos ir quitando todas estas pequeñas imperfecciones. No hay pieles perfectas. De hecho, esta piel está bastante bien. La mayoría que veréis, los encontraréis con muchísimas más. Y vamos aplicando. Es un trabajo laborioso. Nadie dejo que fuera fácil, en cuanto a tiempo. Y vamos quitando las imperfecciones. Por ejemplo, estas líneas de expresión las podemos eliminar sin problemas. Es que cojo la zona alrededor y empiezo a eliminarla. Y así todo el rato. Aquí vamos a estar un buen rato, eliminando imperfecciones. Incluso, veis, estas agujitas de aquí también las podemos quitar. Estas líneas que se hacen. También las podemos quitar. Otra de las ventajas que vais a encontrar con hacerlo así, es que, por ejemplo, los plugins, como decía, no solo os van a quitar muchos tonos y sobre todo la textura, sino que además lo que os va a pasar es que os van a eliminar, por ejemplo, pecas. Estas pepitas a veces van a desaparecer, ¿no? Y eso, pues, le quitamos mucha personalidad al retrato. Si las quitamos, claro. Hay algunas que sí podéis quitar porque se ven mal o con el maquillaje. Pues, en este caso, por ejemplo, no hay maquillaje. Pues, he cogido esta fotografía para que veáis que no hay nada que sustituya en buen maquillaje. Que os va a poner ese trabajo mucho más sencillo. Por ejemplo, un piercing. ¿Veis? Aquí hay un agujero y un piercing. Podemos quitar. Fijaros, ya no puede cambiar más. Porque el tono que hay debajo es la sombra del agujero del piercing. Entonces nos vamos a tonos y hacemos lo mismo. ¿Veis? Ha desaparecido. Ponemos la textura y seguimos haciendo. Aquí hay un granito. Vamos a quitarlo. Podemos coger un pincel un poco más grande, si queréis. Para estas zonas. Vamos a corto más. Más que nada para no estar tanto tiempo. Estas agujitas. Y vamos dando toquecitos. Alrededor. Y vamos a coger otro granito, porque si no lo estaríais repitiendo. Podríamos coger aquí y plantarnos, seleccionar esta zona y luego ir haciendo. Con cuidado, para que no os coja otra imperfección y la arrastre. Pero, bueno, sí, vamos un poquito más rápido. Es un tema de práctica. También al principio os costará un poco más. Iréis más lentos. También dependerá mucho de la cantidad de imperfecciones que os encontréis en el rostro. Que estáis retocando. Aparentemente parece que no hemos hecho nada. Hemos hecho muy poco. Pero sí vemos. Y hemos reducido muchísimo la cantidad de imperfecciones. Cuanto más rato estéis, mejor. O sea, aquí al final es una cuestión de ir eliminando. Por ejemplo. Aquí en la frente también. Vamos a ir cogiendo y quitando. Es muy sencillo, ¿eh? Por eso es solo una cuestión de práctica. Luego otro tema. O sea, yo lo estoy haciendo con una tableta gráfica. Bueno, si esto lo hacéis con el ratón, tardaréis un poco más. Porque perdéis trazo al ir arrastrando. Aquí simplemente levanto la punta y la traslado de un lugar a otro. Lo que lo hace bastante más rápido. Es como si pintáramos. Es una cuestión también de cuánto queráis perfeccionar la imagen. En este caso es una imagen muy grande porque está hecha con una cámara de 80 megapíxeles. Así que es bastante enorme. Con muchísimo detalle. Entonces vemos demasiado algunos defectos. Efectos por otro lado normales. Como decía, no hay pieles perfectas. Incluso veis estas zonas de aquí también las podemos suavizar o mover ligeramente. Nos vamos a la zona de la barbilla. Suele ser una zona delicada. Lo que os decía antes. ¿Veis? Esta zona de aquí no la puede acabar de eliminar porque es un tema de tono. Bueno, pues nos vamos a tonos. ¿Bien? Y nos la cagamos con el tono. Si solo aplicamos tono, fijaros aquí, solo aplicamos tono, la textura no la movemos. ¿Veis? No movemos la textura. Esa es la ventaja de la separación de frecuencias. Que yo puedo decidir qué quiero tocar. Si solo el tono o solo la textura. Perfección en este caso. Vamos haciendo con paciencia. Y vamos viendo cambios que tenemos. Lo que hemos ido haciendo. Se nota mucho esta zona de aquí y esta de aquí. Incluso esta. Lo hemos suavizado. Bastante. Luego además nos sirve también para eliminar peritos molestos. Estos pelos molestos. Por ejemplo, este que pasa por la boca. Bueno, pues lo mismo. Cogemos. Tamaño el pincel un poco más pequeñín. Nos ponemos aquí al lado. Y arrastramos. Como podéis ver. Solo pasando por encima. Y ha eliminado la textura del pelo. Como no hay cambios de tono en la piel. No me va a afectar nada. Esto si lo hacéis directamente. Con el parche. O con el. O con la tirita. Os daréis cuenta que lo que hace es arrastrar. Y probablemente os haga manchas. Y tendréis que ir retocando. Los destrozos que va haciendo al pasar. Al tenerlo por separación de frecuencias. Esto nos va a pasar. Nos va a costar mucho más que os pase. Todo esto. Lo podemos ir eliminando. Y como decía antes. Esto es más cuestión de hasta dónde queréis llegar. Esta zona es una sombra. Del granito que había aquí. Que hemos ido eliminando. Entonces esto estará en tono. Nos venimos a la zona. Que queramos igualar. Y ya lo hemos quitado. Y ha desaparecido el granito. El granito y todo el cambio de tono. Cuando os encontráis con una zona. Como por ejemplo esta. Que hay varios cambios de tono. O esta de aquí. Y queréis igualar los tonos mucho más. La opción es. Dejamos visible la capa de textura. Para centrarnos en la de tono. Veis que aquí veis. Todos los cambios de tono. Cogeis el lazo. Cogeis la zona en cuestión. Que queréis igualar. Y a esta. Le aplicamos un desenfoque gaussiano. Por ejemplo. Concreto a esta zona. Que lo podemos hacer incluso un poco más grande. Sin pasarnos tampoco. Vale. Ahí. Como podéis ver. Esta zona ha perdido. Todos esos cambios de tono se han igualado. Y al ir atrás. Vemos la piel. Totalmente limpia. Aquí vamos a ver. Antes y al después. Es esa zona como ha cambiado. Porque hemos igualado todos los tonos. La textura sigue estando la que hemos dejado nosotros. Y por lo tanto aquí no hemos perdido ningún poro de la piel. Están todos. Como podéis ver están todos. Hay veces que incluso podemos añadir poros. Porque si nos queda un espacio vacío. De tanto limpiar. Vamos a coger un poro. Este por ejemplo. Y moverlo aquí. ¿Lo veis? Estoy llenando esta zona. Que le falta un poco. Pues ya está lleno. Así mantenemos toda la textura de la piel. Vamos a hacer lo mismo en este lado. Quitamos textura. Volvemos a tono. Cogemos el lazo otra vez. Cogemos esta zona. Y como ahora ya lo he hecho. Le voy a aplicar el mismo desenfoque que he aplicado en el otro lado. Ya está. Algunas veces si os pasáis. Os quedará un contorno. Con el desenfoque gaussiano. Bueno pues nada. Esto luego lo vais desenfocando poco a poco. Con el pincel de desenfoque. Ya está. Volvemos a abrir. Y fijaros como ha cambiado esta zona. Lo mismo. Lo mismo que nos ha pasado antes. Al quitar algunas imperfecciones. Hemos quitado demasiada textura. Porque hemos movido por encima de una zona que no tenía textura. Entonces podemos coger. Vamos a textura. Perdón. Podemos coger estos poros. Coger pequeñitos. Mejor que grandes. Y si queréis. Si queréis. Esto no es para nada obligatorio. Podemos rellenar un poco esta zona. O incluso cogerlo más grande. Cogemos un tamaño grande. Cogemos una zona que tenga varios poros. Y los ponemos. Así. Y ya. Tenemos al 100% una textura. Mucho más interesante. Vamos a ver el antes y el después de esto. ¿Lo veis? Va cambiando. Lo mismo que hemos hecho aquí. Lo podemos ir haciendo en todas partes. Aquí. Nos hemos dejado por ejemplo. Esta zona. Está muy bien en cuanto a textura. Porque tiene textura. Hay algunos poros todavía que podemos eliminar. Algunos granitos pequeños. Y luego pues hacemos lo mismo. Cogemos esta zona. Cogemos el. Quitamos la textura. Nos vamos al tono. Cogemos esta zona. Veis que hay. De los poros. Hemos eliminado el poro. Pero la textura. El tono. Perdón. El tono. Hemos eliminado la textura. Pero el tono sigue estando. Entonces. Bueno. Cogemos una zona. Ahora va a ser un poco más amplia. Y volvemos a publicar un desenfoque gaussiano. Es que ha desaparecido. En este caso es muy bestia. Lo que os decía. Veis. Los contornos. Y. Están. Un poco. Extremos. Vamos a ir desenfocando estas zonas. Estoy aplicando el mismo desenfoque que he hecho antes. Por eso utilizo directamente. El. El. Coma. Antigen. Vamos atrás. Tenemos la textura. Pero hemos perdido un poco la forma de la frente. La hemos hecho muy plana. Por eso tenéis que ir con mucho cuidado con eso. Entonces vamos a descartar todos estos cambios que hemos hecho. Volvemos atrás. No hace falta pasarse demasiado. Hay otros mecanismos para. Con Photoshop para ir igualando tonos. Lo veremos en otro capítulo. Que es por ejemplo. El paso alto invertido. Que nos va a ayudar a igualar estos tonos. Estos cambios de tono. Aquí simplemente con separación de frecuencias tenemos más que suficiente. La ventaja es esta. Pensad en ello. Va a ser. Tan buena la piel como queramos nosotros. Como el tiempo que le queramos dedicar a ello. Así que si nos armamos de paciencia. Y vamos haciendo. Podemos ir haciendo muchísimo estas cosas. Por ejemplo aquí encima de la ceja. Hay esta textura muy grande. Vamos a quitarla. Ahí tenemos aquí. Vamos a quitarlo un poquito más. Vamos a irnos a tono. Vamos a eliminar un poquito este tono. Vamos a igualar este tono. Muy bien. Ya lo tenemos ahí. Hemos quitado todas estas imperfecciones con facilidad. Y como os decía. Depende mucho de cuánto tiempo le queráis dedicar a ello. Pues muy bien. Eso es todo. Aquí lo veis. Un ejemplo de. Separación de frecuencias. De retoque por separación de frecuencias. Y ya sabéis. Cualquier cosa. Aquí nos queréis. Un abrazo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!